Amigos, el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser nada más y nada menos que probar lifehacks, mitos, en este caso de TikTok. Cositas tan interesantes que hemos encontrado en esta plataforma, así que ya sabéis, si queréis una segunda parte, reventad el botón de likes, todo el mundo suscrito y todo el mundo en la tienda con el código NEWCREATIVE. Ahora sí, vamos con los lifehacks de TikTok. Let's go. Compañeros, he estado viendo en TikTok que si literalmente usamos el cañón y caemos en ese arbusto de ahí, justo en el que tengo la marca, vamos a morir automáticamente, así que vamos a comprobarlo. Por favor, editor, cámara rápida. Vale, sprinta Spiderman. Vamos a ver si cayendo exactamente en ese arbusto muero o no, ¿vale? Tengo que caer exactamente en el arbusto, así que vamos a cuadrar las marquitas bien. Creo que caigo, a ver, vamos allá. Vale, creo que voy al arbusto del tirón. ¡Ojo! Vale, acabo de morir, chicos, comprobado. No, no, no entiendo. Acabo de morir en un arbusto. Chicos, he estado viendo por TikTok que hay unas zonas del mapa donde los neumáticos estarían totalmente bugueados. Y es que, chavales, estas zonitas de aquí, en la zona del santuario, si yo tiro un neumático aquí, debería de quedarse flotando y buguearse y, bueno, vamos a ver qué pasa. Tiramos el neumático y, como veis, se queda bugueadísimo. No me deja pillarlo, ¿veis? Está como bugueado el neumático. Eh, ¿alguien me explica esto? Bueno, pues esta zona del mapa... Bueno, acaba de desaparecer el neumático. Zona loca, chicos. Zona loca del mapa de Fortnite, comprobado. Amigos, por alguna extraña razón se han encontrado un par de bugs en el mapa que parece ser que tendríamos como una especie de zona con agua aquí bugueada. Fijaos que estamos en el Daily Bugle y podemos encontrar aquí una zona donde, como veis, hay una textura bugueada. Fijaos que es como agua, pero esto está mal. Esto es un error del juego. Y mirad la textura que termina como aquí. O sea, esto está bastante mal, pero ya digo que para esconderse de los enemigos funciona. Y no solamente se ha encontrado esta textura bugueada, sino que... Atentos a la siguiente. Por favor, editor, cámara rápida. Y bueno, chicos, si nos dirigimos a esta parte de aquí donde estaba la caseta de Navidad, como podréis observar, tenemos otra textura de agua bugueada. O sea, esto me parece bastante loco por parte de Fortnite, pero mirad que tenemos otra textura de agua bugueada por aquí. O sea, no entiendo absolutamente nada. Y espero que Fortnite solucione estos bugs o no sé si quiere inundar el mapa otra vez. No lo entiendo. Bueno, amigos, he estado observando por TikTok que si nos dirigimos a las nuevas ubicaciones de donde estarían los clombos próximamente. Y como podéis observar, tenemos esto de aquí. Aquí dentro, chicos, no sé si lo escucháis. ¿Lo escucháis? Estaría nada más y nada menos que clombo. Pero compañeros, si usamos este geyser con el blindado, vais a ver lo que sucede. Deberíamos de colocarnos justo encima de este agujero, chavales, con cualquier tipo de vehículo y deberíamos de salir volando. Espérate que me acabo de... No me lo puedo creer. Me acabo de quedar bugueado. ¿Ojo? ¡No! ¿Qué dices? ¡Hostia! ¡Comprobadísimo, chavales! ¿Pero habéis visto lo alto que he llegado? Amigos, lo que vamos a comprobar a continuación es un reto un poco divertido. ¿Qué necesitamos? Un coche, un misil antitanque y una grieta. Vamos a comprobar qué es lo que sucede cuando el misil antitanque fija un coche y ese coche se mete en la grieta. Literalmente, ¿se irá el cohete hacia la grieta? Vamos a comprobarlo. ¡Tres, dos! Claro, pero si tú tiras la grieta, ¿sabes por qué no sirve esta grieta? Porque tú la tirarás y te meterás para adentro. Necesitamos una grieta fija del suelo. Esta no nos sirve, chicos. Necesitamos una grieta fija del suelo. Bueno, chicos, ya lo hemos preparado de nuevo. Ya tenemos ahí el coche. El objetivo está claro. Tenemos a nuestro enemigo subido adentro. Vamos a tirarle el cohete y se va a meter en la grieta. Así que, compañero, tres, dos, uno. ¡Ojo! ¡Se ha metido! ¡El misil va a la grieta! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. ¡What the fuck! Increíble, o sea, el misil sigue a la grieta. Bueno, amigos, ahora vamos a probar un bug que hemos encontrado por TikTok, que es un poco locura. Literalmente, sería para rotar todo, absolutamente todo el mapa. Así que vamos a ver si funciona. Consistiría en utilizar un camión, subirlo por una rampita, colocarlo de esta forma y para este truco simplemente necesitaremos impulses y pistola de mecha. Ya digo, no os aseguro que vayamos a salir vivos, así que vamos a probarlo. Tenemos que lanzar justo la impulse aquí en este suelo y luego usar la pistola de mecha. Así que a ver si me sale. Uy, yo creo que sí me puede salir, pero tengo que lanzarla cuando está ahí. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh! ¡Oh! No me lo puedo creer. Que con eso te cruzas todo el mapa, literalmente. Vale, compañeros, el objetivo es hacer exactamente el mismo bug de la impulse y el camión, pero esta vez con muchísima más altura. Madre del amor hermoso, lo que se encuentra uno en TikTok. ¡Tres, dos, uno! ¡No me ha salido! ¿Por qué? Espera, espera, espera. Vale, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Entiendo. ¡Oh! ¡What the fuck! ¡No! ¿Me salvó? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chavales. Que acabo de llegar al Daily Bugle. Acabamos de llegar al Daily Bugle. ¡What the fuck! Increíble, bro. Amigos, he estado viendo por TikTok que hay cosas de incluso del tanque que yo todavía no sabía. Y es que parece ser que los tanques suben todo tipo de paredes y de montañas. Como podéis observar, fijaos con qué facilidad podemos subir las montañas. O sea, ¿what the fuck? Yo no sabía que el tanque subía estas paredes. ¿No os parece un poco chetado? Mirad por qué tipo de paredes estoy subiendo. Me parece increíble, pero es que esta pared me parecía bastante difícil. Pero intentamos subir aquella de allí. Voy a intentar subirla desde aquí abajo. Nah, esto es imposible que lo suba. O sea, si sube eso yo me rayaría. Vamos a ver si podemos subir la montaña más alta del juego. ¿Está subiendo? Nah. ¿Se está frenando? No me lo puedo creer. No me lo puedo estar creyendo. Que está subiendo la montaña más... ¿Qué? Esto no lo sabía, eh, Chad. ¿Estamos subiendo con el tanque la montaña más empinada de todo el juego? Sí, sí, sí. Y la vamos a subir, eh. Y tanto que la acabamos de subir, Chad. O sea, mirad lo alto que estoy. O sea, brutal. Comprobado, chicos. He estado viendo mucho por TikTok, chavales. Básicamente que las hogueras pueden curar el autobús blindado. La verdad es que esto no lo comprobé ni siquiera ni en el mito del autobús. Así que vamos a comprobarlo. Como veis, tengo el autobús destrozado. Tenemos 1.323. A ver si sube. ¿Vale? ¿Lo estoy curando? Sí, sí, sí. Como veis, le estoy curando con el... Bueno, bueno, bueno. What the fuck. Podemos curar los vehículos, incluso el autobús blindado con la hoguera. Espectacular, bro. Comprobado. Amigos, he estado viendo en TikTok una idea bastante loca y es ¿qué sucedería si nos acercamos a los lugares de clombo pero con un globo equipado en el geyser? Vamos a probarlo. A ver si llegamos hasta el cielo o a ver qué pasa. Me pongo el globo y allá voy. ¡Ah! Esto es falso, chicos. Se me quita el globo automáticamente al usarlo de clombo. Bueno, amigos. Lo que vamos a comprobar a continuación es qué sucede si yo voy con el helicóptero a la altura máxima y justo debajo mío tiramos un ataque aéreo. Este ataque aéreo destrozará ese helicóptero, así que yo voy a subir hacia arriba. ¡Ojo! ¡What the fuck! Acabo de atravesar el ataque aéreo y no me ha hecho daño, chicos. Acabamos de atravesar el ataque aéreo. No me lo puedo creer. He atravesado un ataque aéreo por estar por encima del propio ataque de locos. Vamos a comprobar si el ataque aéreo rebota en las telarañas de nada más y nada menos que Spiderman. Así que, compañeros, 3, 2, 1. Lanzamos el ataque aéreo. ¡No rebotan, chavales! ¡Efe! Amigos, lo que vamos a intentar, que he estado echándole un vistazo a TikTok, que sí se puede hacer, es hacer un rocket ride con este misil. Así que simplemente necesitaremos hacer una especie de rampita. ¿Vale? A ver ahora. Literalmente estoy dándote la pierna. ¿What the fuck? No tengo más, no tengo más. Nada. ¡Efe, chavales! Literalmente es imposible no se hacerlo. Ojito, amigos, porque el día de hoy vamos a probar también una de las cositas que más he visto en TikTok más veces. Y es que este pad que acabo de marcar, si usáis este cañoncito que tenemos aquí para ir a ese pad, literalmente vais a alcanzar la altura máxima, según esto que os he dicho yo. ¿Vale? Tenemos el cañón. Ponemos la puntilla. 3, 2, 1. ¡Ojo! Espérate que me acabo de pasar, madre mía, qué malo soy. ¡Allá voy! ¡Bueno! ¡Hola! Literalmente no alcanzo la altura máxima, pero os puedo asegurar que llegamos muy, muy alto, ¿eh? Comprobado, sigue funcionando. Amigos, he estado echándole un vistazo a TikTok y también he visto que se está corriendo el rumor de que podemos parar con el sable de luz, nada más y nada menos que los ataques de la fundación, así que vamos a comprobarlo. Tenemos que hacer enfadar a nuestra panita a la fundación, que exactamente está por aquí, que ahora mismo somos amigos, ¿no? Le damos un balito y a ver... ¿Puedo parar? ¿Puedo parar sus ataques? Vale, el disparo de fusil lo puedo parar. A ver ese... Bueno, no sé si lo puedo parar o lo estoy esquivando. Increíble. Estoy frenando a la fundación con el sable de luz. A ver. ¿What the fuck? ¿Qué no me da, bro? Ahí sí me ha dado. Bueno, la verdad es que lo voy a dar por válido porque sí que podemos frenar a la fundación con el sable de luz, así que bastante increíble, chavales. Me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido y mucho. ¡Vámonos! Gracias por ver el video.